El alcalde de Dabeiba presentó un proyecto de ley al Consejo Municipal para la creación de un nuevo corregimiento que llevaría el nombre de la Nueva Habana. Esto ha generado controversia en la comunidad. A propósito, en esos terrenos se alojan 180 excombatientes de las FARC. El nuevo corregimiento estaría conformado por ocho veredas y sería denominado la Nueva Habana. Según el alcalde, en homenaje al país garante el proceso de paz con las extintas FARC. Va a haber una gran población, por eso queremos convertir esta zona en un corregimiento. La propuesta ha generado reacciones diversas. Siempre se ha llamado y se llamará Llano Grande. Yo dijera pues. El Consejo asegura que escuchará a la comunidad. Se le da una prórroga para que quede el proyecto en discusión y que en las próximas sesiones se le dé la mejor decisión por un hombre. Mientras se da el segundo debate en el Consejo entre la comunidad, se sigue escuchando propuestas de otros nombres porque algunos dicen que la Nueva Habana representa una parte política del país. ¡Gracias!